Hola a todos, mi nombre es Eduard Ibarguen, soy gestor ambiental y hoy me encuentro en el Museo Departamental Federico Carlos Lema Valencia de Linsiba en Cali. Quiero contarles que estoy con Truncho, un tigre de bengala que nació y murió en el zoológico de Cali, fue protagonista de un suceso que preocupó a los trabajadores del zoológico en la década de los 70. Para conocer la verdadera historia de Truncho, mi compañera Marcela Sarria se encuentra con uno de los veterinarios del zoológico quien nos va a contar cómo ocurrieron los hechos. Hola Eduard y amigos de Linsiba Patrimonio Vital, nos encontramos con Jorge Gardeazabal, antiguo veterinario y escultor del zoológico de Cali, encargado de recrear los ambientes naturales de las diferentes especies, quien nos va a contar un poco acerca de la historia de Truncho, un tigre de bengala que hace parte de la fauna exótica del Museo Departamental de Ciencias Naturales. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco acerca de qué fue lo que sucedió, cuál fue ese acontecimiento que marcó la existencia de Truncho. Bueno, lo que yo recuerdo, por lo que me han contado, porque yo llegué aquí al zoológico en 1981 y pues Truncho ya no existía cuando yo llegué. Supe que fue un animal que nació, nacieron tres tigres y uno de ellos era Truncho, una hermana le mordió la cola y por eso el nombre de Truncho, quedó colimocho, tocó amputarlo. El punto es que Truncho murió aquí en el zoológico o hubo que sacrificarlo porque trató de escaparse. Las exhibiciones en aquel tiempo no eran tan buenas, no eran tan seguras y pues las puertas como que fallaron y el animal trató de escapar y pues agredió a uno de los empleados. Inevitablemente un guarda tuvo que sacrificarlo. Don Jorge, existen muchas versiones acerca de que Truncho se escapó de su jaula, se escapó del zoológico. ¿Usted qué nos puede contar al respecto? Bueno, la verdad es que Truncho no alcanzó a escaparse, intentó hacerlo. La gente confunde una historia con otra. Yo no conocía a Truncho, pero posteriormente, cuando yo llegué unos dos años después, se escapó una tigre, que esa tal vez sea la historia con la que mezclan la historia de Truncho. Aquella tigre de la que les hablo, pues sí se escapó, salió, salió de la exhibición, trató de subir por la loma hacia Terrón Colorado, pero ese es otro cuento. A raíz de eso, pues se mejoraron los aspectos de seguridad del zoológico. Como pueden ver, aquí hay unas rejas, aquí hay unas rejas, se pusieron desde aquella época cuando esa tigre se escapó. Están en todo el borde de la exhibición como un alero y desde entonces nunca más volvió a ocurrir algo así. Muchísimas gracias, don Jorge, por contarnos esta hermosa historia, aparte de que tiene que ver con nuestro patrimonio natural y cultural de nuestro departamento. Muchas gracias, don Jorge, esperamos tenerlo en otra oportunidad y continuamos en el Museo Departamental de Ciencias con Edward. Gracias, Marcela, por esta nota tan especial sobre un ejemplar de fauna del mundo, que hace parte del patrimonio del Museo Departamental de Ciencias Naturales y que es uno de los principales referentes por los visitantes al museo desde la década de los ochentas. Gracias a todos por ver esta nota, esperamos que les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.